La operación consiste en conectar el estómago con la zona inferior del intestino delgado. Comenzó a hacerse para combatir la obesidad mórbida y en el seguimiento de los pacientes se observó que mejoraban de la diabetes. El motivo es que el puente entre los órganos evita que las hormonas que aumentan la glucosa en la sangre intervengan en la digestión. Según el doctor Jorge Solano, en 66 de los 82 pacientes intervenidos, la diabetes ha quedado controlada. No necesitan ningún tipo de medicación. Pastillas necesitan solo 15 de los 82 e insulina y solo una dosis por la noche necesita uno de los 82. Oscar Navasquez da fe de esto. Fue el primer paciente de este estudio. Se operó hace dos años y asegura que le ha cambiado la vida. Imagínate 300 de azúcar, 260 y tantos de colesterol, 16 de tensión. Entonces a mí me ha cambiado radical porque no tomo ninguna medicación. El Hospital de Belvitge en Barcelona quiere ir más allá y estudia aplicar la técnica a diabéticos tipo 2 no obesos, asegura el cirujano Jordi Puyol. ¿Qué subgrupos son los mejores candidatos los enfermos para este tipo de cirugía? Esta cirugía siempre se hace por la paroscopia y tiene un índice de mortalidad en este momento en nuestras manos con más de 2.000 enfermos operados de obesidad de un 0,2%. De prosperar este hallazgo, en países con una alta población de diabéticos se podrían beneficiar hasta 8 de cada 10 pacientes.